bienvenidos a su canal mayra león como se encuentran espero que muy bien gracias por acompañarme donde quiera que se encuentren espero que haya pues en eeuu festejan mucho lo que es el halloween aquí en sinaloa en méxico festejamos lo que viene siendo el día de muertos día primero pues es día de los angelitos de los niños pues que nacieron muertos o de los niños que se mueren pues chiquitos verdad y el día 2 pues es día de los santos difuntos pues ya de las personas grandes y pues espero que que hayan hecho sus altares o si no hicieron sus altares que pongan una vela dorsita verdad agua para las que son somos creyentes entonces que que lo podamos hacer bueno vamos a estar trabajando en una florecita vamos a estar ocupando listón satín de una cara la pistola de silicón la cinta métrica el mechero o encendedor o si no tienen pues una vela vamos a medir este trozo mide aproximadamente 8.5 centímetros por 4 centímetros son yo corte 30 pétalos en realidad no sé cuántos voy a ocupar pero viendo como como me guste de grande la flor es como la voy a dejar ok bueno vamos a hacer ya todos los pétalos miren lo mismo ahora vamos a ocupar el mechero y ya que agarramos y sellamos la pieza la vamos a agarrar por el lado opaco y vamos a echar una puntita hacia un lado y ya esta puntita pues hacia acá que nos quede lo más parejo posible así ahora vamos a sellar esta puntita la calentamos y apachurramos para que nos quede pegado ahí ok ahora está para acá agarramos la puntita y hacemos lo mismo calentamos y apachurramos así nos van a quedar ok otra vez sellamos echamos la punta para enfrente con nosotros bajamos la otra puntita que nos quede parejo sellamos y apachurramos y así vamos a hacer todos los pétalos ok así yo voy a dejar estos pendientes y vamos a trabajar con hilo y aguja yo tengo hilo de tapicería porque como son varios pétalos acá tengo adelantados pétalos se supone que son 28 entonces vamos a hacer lo siguiente agarramos dos pétalos el izquierdo va a ir arriba del derecho hasta aquí hasta la mitad hasta donde se ve esto hasta aquí entonces ahí lo vamos a colocar y vamos a pasar costura o si se les facilita así ya como ustedes quieran agarrar lo que así vamos y listo con mucho cuidado siempre les digo lo mismo verdad que nadie los cargarriendo que esto se hace con paciencia ahora le vamos a subir el otro aquí por abajo porque así lo pusimos el otro ok vamos a pasar costura lo mismo esta por abajo también y vamos a seguir haciendo lo mismo así jalamos y así nos va a ir quedando ok déjenme hacer esto que tengo para acá porque no creo que sea la única verdad que trabaja con un montón de cosas a los lados tenemos espacio grande grande al menos yo tengo un espacio bien grande tengo un escritorio pero nada más trabajo en este pedacito porque todo alrededor tengo lleno de cosas entonces así trabajo yo a veces ordeno y digo yo hay así que quede así pero no puedo no puedo trabajar así soy ya digo ahí es que tengo estas cosas acá y voy a ocupar sacarla entonces ya cuando las tengo de ladito casi todas ya se me hace más fácil nomás agarrar aquí se me despegó una pero no pasa nada solo la calentamos otra vez y la pegamos listo ok espérenme de entender este este también la puedes hacer con listón del número 2.3 solo pues que te va a quedar más chiquita y al menos yo no puedo trabajar tan chiquito porque tengo las manos grandes entonces batallo un montón cuando me mandan a hacer cosas chiquitas pues ni modo decir que no verdad pero yo yo si batallo muchísimo porque mis manos son grandes entonces con los accesorios chiquitos batallo mucho ya con las flores grandes pues trabajo bien no tan rápido verdad pero pero si me rindo un poco más bueno voy a apurarme con esto ya se fijaron como va y ahorita seguimos ya tengo toda la tira hecha ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar el pétalo hacia abajo así por el doblez hacia abajo y aquí es donde le vamos a dar una pequeña quemadita para que no nos quede picuda la flor ya depende si ustedes la ocupan picuda pues así la dejan pero si no aquí le vamos a dar una ligera quemadita para que nos quede como redondita ok solo poco no vamos a ocupar que se chicharre si se fijan ella sola baja no ocupo ayudarle yo o algo por el estilo todos los pétalos lo mismo ok así quedan hacia abajo no quedan picudos ahora vamos a jalar por eso es muy importante que estén utilizando algún hilo si no están utilizando hilo de tapicería pues usen un hilo doble o triple para que el tiempo de que ustedes jalen no se les rompa ok jalamos sola se va a ir acomodando un poco porque como ya no nos quedó picuda entonces está redondita así miren ok entonces esta parte si tienen ustedes otro tipo de de pinzas ya ven que hay otro tipo de pinzas más puntiagudita pues ustedes pueden utilizar esa y si no la tienen pues la pueden con la mano simplemente dando vuelta con la mano aquí vamos a girar y girar para que nos quede un poco cerradita yo nada más la voy a hacer ahorita así para que se den una idea de cómo va a quedar ok vamos a ir acomodándole aquí y así le vamos a ir cerrando si la quieren de este lado si no la quieren de este lado pues vamos a empezar por acá y le vamos a girar y girar y girar para que la flor nos quede así hacia abajo ok yo más o menos le voy a dejar así voy a estirar un poquito porque no quiero que me quede tampoco tan hecha bola y hasta aquí voy a pasar mi costura y aquí es donde voy a rematar aquí corto y esos hilitos que me quedaron pues los sello y listo ok ahora que nos quede bien distribuido lo surcido por toda la flor por toda la tira perdón así y entonces vamos a empezar como les dije de aquí ok vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas así este va a ser el centro ok bueno voy a pegar con silicón la puntita si a ustedes se les hace difícil empezar por aquí pues empiezan por acá esto es dependiendo como ustedes quieran ok poquito silicón no ocupamos tanto y vamos girando así ese es nuestro comienzo ok y seguimos colocándole poco a poquito el silicón sin apretar tanto sin apretar tanto ok así yo voy a terminar todo lo demás y ahorita regreso ya la pegué miren así me quedó por atrás yo ya le puse lo que viene siendo un fieltro un pedacito un circulito y pues ya nada más resta acomodar si ustedes ven que algún petalito les quedó como un poquito más grandecito que se yo o más puntiagudo ya nada más le dan forma con su encendedor así y pues se se acomoda no pasa nada miren queda muy bonita la flor ya por ejemplo si la quieren hacer de menos pétalos de más pétalos yo utilicé 27 pétalos así que pues espero si les guste la florecita y la pongan en práctica de igual manera la pueden hacer con el listón de 2.3 centímetros y pues por mi parte eso es todo espero que les haya gustado mucho y hasta la próxima si te gustó pues ayúdame con un like compartiendo suscribiéndote hasta la próxima yo soy Mayra León del Puerto Bastlán Sinaloa hasta la próxima bye bye